Falta nada para que empiece a regir esto de la exoneración del IGB, algunos productos que se debatieron, que se aprobaron finalmente en el Congreso. Pero antes a ello queremos conocer desde la Asociación de Bodegueros, cómo es la situación en la que se encuentran las tienditas, las bodeguitas, respecto a que se vio tal vez disminuida la compra de productos debido al alza que hubo en las últimas semanas, no solo por la coyuntura interna, sino también a nivel internacional. Así es, Romy. La verdad es que para nosotros ahorita estamos viviendo una situación bien crítica. Lamentablemente ni el COVID nos había bajado tanto en las ventas y en las bodegas. Hay varias bodegas que han tenido que cerrar. ¿De cuántas bodegas estamos hablando a nivel nacional? Mira, son más o menos 535 mil bodegas a nivel nacional, de las cuales se está acelerando poco a poco los cierres. ¿Y por qué te digo que se están acelerando los cierres? Porque en muchas bodegas, realmente cuando venden y van a reabastecerse de productos, el precio ya cambió. Entonces, y ahí se comió todo el margen de ganancia que podías tener, ¿no? Por ejemplo, nuestros márgenes de ganancia son centavos, entonces se incrementan los precios de centavos y ya... Cuando vas a comprar ya está alto, ya es elevado, claro, el costo. Está elevado y lo que tú supuestamente ibas a ganar ya lo perdiste en la venta, en la compra, ¿no? No, y luego después lo ofreces al público y el público dice, no, pero ¿por qué se ha incrementado? Entonces ya no compro determinado producto y se va quedando ahí, ¿no? Así es. Y sobre todo que a muchos del público no les alcanza el dinero para poder comprar, ¿no? A veces, en algunos casos, te quedan debiendo algo de dinero, ¿no? Porque no les alcanza o no ocurren, ya te pago más tarde, te pago después. Y también a nosotros nos afecta porque cuando nosotros vamos a comprar nuestros productos, pensábamos comprar una cantidad determinada y solamente compramos, pues, la mitad porque no nos alcanza la plata para poder, este, comprar todo lo que esperábamos comprar, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son esos productos, disculpe, señor Choy, ¿cuáles son esos productos que ustedes han visto este incremento bastante notorio, ¿no? En sus costos y que también han dejado, de repente, de venderse como antes sí ocurría? No tanto dejado de venderse si no se venden en menor volumen. Por ejemplo, ¿no? Hace un mes atrás, mes y medio, más o menos, el saco de azúcar de 50 kilos te costaba más o menos un promedio de 120, 130 soles, ¿ya? Hace un mes o 15 días atrás, ese mismo saco de azúcar ahora te cuesta entre 180, 190, 200 soles, dependiendo en donde lo puedas comprar. ¿Ese saco de 130 soles era para vender el kilo a cuánto? A dos soles y pico, más o menos. Y ahora... Y ahora... Tienen cuatro, cuatro y pico... Claro, 190. El precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay alguna azúcar envasada, y esta azúcar envasada, más o menos, que aún se ha mantenido, pero realmente la gente no le alcanza la plata para comprar azúcar envasada. Entonces, ahora la gente lo que te compra es, mira, ¿sabes qué? Dame un cuartito, ¿no? O dame 200 gramos de azúcar, ¿no? Porque no les alcanza para poder comprar el kilo, el medio kilo, que siempre compraban antes. ¿Qué otro producto más? Con el arroz, los dulces han subido ahora último, han subido una barbaridad, las galletas también, ¿no? También están, bueno, los huevos subieron, han vuelto a bajar y, bueno, han vuelto a subir de nuevo. Realmente, el arroz ahora también está con unos pequeños subas. Pero la verdad es que todos los productos han subido, ¿no? Todos, todos, todos. Sí, bueno, he escuchado a algunos comerciantes, bueno, algunas personas que tienen sus bodegas que señalaban de que sí habían visto la disminución bastante considerable en las ventas, sus ingresos, y que de una u otra manera se sostenían únicamente con la venta de las cervezas, decían, ¿no? Entonces, lo único que me sostiene es esto, porque lo demás, la gente, como usted señala, ha disminuido la frecuencia de compra. Entonces, eso ha llevado a que muchas bodegas cierren y vean otras alternativas. ¿Se hace una estimación de algo de 9.000 bodegas en Lima y Callao o eso es a nivel nacional? Sí, 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 a nivel nacional, a nivel nacional. Y es bien complicado porque, y es más, a veces en la cerveza, ahorita, porque la cerveza nos está ayudando también en alguna zona, ¿no? Pero no en todas las bodegas tenemos diversos lugares, ¿no? Entonces, pero sí, este, al menos los que son productos cervezas, gaseosas, siempre salen, pero igualito siguen caros, ¿no? Este, los productos frescos han disparado una barbaridad y, lamentablemente, pues, este, a veces uno pierde porque a veces compras y no vendes y se mal logra el producto y lo tienes que botar, ¿no? Bueno, ya lo veníamos comentando. A partir del 1 de mayo empieza a regir esta exoneración del IGB algunos productos, entre ellos el azúcar, el arroz, lo que usted señalaba, ¿no? Donde había ocurrido el mayor impacto en el incremento de precios. ¿Usted, cómo analiza ello? ¿Cree que esto va a llegar finalmente al consumidor final o esto va a quedar en, de repente, ni siquiera en las mismas bodegas van a sentir ese beneficio? Un poco, ¿cuál es el análisis que ustedes han hecho? ¿Va a quedar, de repente, con el intermediario, que es un poco mediano, se podría decir, la empresa mediana? No es tanto. Mira, hay algunos analistas que hablan, pues, que nosotros, la mayoría de las bodegas estamos en el RUS, ¿ya? Nosotros no emitimos factura, emitimos boletas. Pero si hablábamos de boletas y facturas, es lo mismo, porque en la boleta, igualito, está incluido el IGB, ¿no? Y en la factura, lo único que se hace es disgregar el IGB, ¿ya? Este, cuando nosotros vamos a comprar, igualito es el mismo precio con factura o con boleta, ¿bien? Y cuando nosotros tenemos que vender, bueno, vendemos con boleta, pero ya nos incluyeron ese IGB, ¿bien? Pero, ¿qué es lo que está pasando en la cadena de valor hacia atrás, ya? En la cadena de valor hacia atrás, este, los que, los fabricantes compran insumos, ¿no? Y estos insumos tienen IGB, por ejemplo, el pollo, ¿no? Que en algunas bodegas también vendemos pollo, ¿no? Entonces, el que cría pollos va a tener que comprar alimento balanceado para pollos, ¿no? Entonces compra ese alimento balanceado con IGB, pero también paga LUS, ¿no? Que también te suma el IGB, y también, este, paga servicios de transportes, o paga también, este, otros tipos de consumo. Entonces, otros servicios que también tienen IGB. Entonces, ¿qué es lo que hacen por la ley de no pagar doble impuesto? Existe el sistema que se llama deducción. O sea, ¿qué es lo que yo hago como fabricante de todos mis insumos? El pago IGB, los deduzco del IGB de mi venta, ¿no? Y pago la diferencia, ¿bien? Cuando van a, la ley lo que dice es que te deberá eliminar el IGB de la venta. Señor Choi, permítanos, por favor, unos minutitos, porque tenemos información desde el Congreso de la República con nuestro compañero Martín Lino. En unos momentos más nos conectamos con usted nuevamente. Damos paz a Martín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Romy? Buenas tardes, amigos televidentes. Y hasta hace aproximadamente una hora, el expresidente, salvado de la acusación constitucional, en que se ha presentado una reconsideración de la banca de fuerza pública, y esta ha sido aprobada. Y luego de ser aprobada esta reconsideración, se volvió a votar. Y el resultado de la votación ha sido de 56 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones. La cantidad de votos que se requerían eran 50 para acusar constitucionalmente a Daniel Salaberry. Y el número de votos se ha conseguido. Recordemos que el expresidente, el expresidente, el expresidente, afronta unos cargos por reculado, falsedad genérica y falsedad ideológica. Bueno, pues cuando era congresista de la República por el Partido Popular, habría falseado documentos de informes de la semana de representación, de trucados, fotografías, para justificar su presencia, supuestamente, en la región a la cual representaba, que era la región de la libertad. Bueno, esto es lo que hay que informar por el momento desde el Pleno del Congreso. Dirección a la sesión hasta las 10 de la tarde, y luego continuará con temas en agenda. Muy bien, Martín, muchas gracias. Entonces, información de último momento. Se aprueba la acusación constitucional contra el ex congresista Daniel Salaberry. Y, bueno, vamos a ver entonces qué sucede en adelante. Ya se han hecho las votaciones. Les aseguro que él va a dar sus respuestas. Vamos a ver qué curso va a seguir esta decisión que ha tomado hace unos instantes el Congreso de la República. Bien, Martín, muchas gracias. Vamos a retomar ahora nuestra entrevista con el señor Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. Veníamos analizando cómo va a ser el impacto de lo que va a regir a partir del 1 de mayo, que es la exoneración del IGB, a algunos productos de las canastas básicas familiar. Señor Choy, ¿cómo está? Retomamos nuevamente la comunicación. Sí, Romi, gracias por retomar. Bueno, como les venía explicando, esto pasa también con los fabricantes de los productos. En este caso, estábamos poniendo el ejemplo de un criador de pollos que tiene insumos y que estos insumos también tienen IGB. Y como hay un proceso de no pago de doble impuesto, lo que hace es el tema, se llama deducción. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo todos mis IGBs que vengo acumulando de mis insumos y de lo que yo consumo, lo reduzco del IGB que yo tengo que pagar. Pero si me eliminan el IGB que yo cobro, no voy a poder deducir. Entonces, en muchos casos, los fabricantes lo que han dicho ha sido, oye, ¿cómo hago para poder deducir ese IGB? Ese IGB ya lo pagué. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a sumar al costo del producto. Entonces, esta subida al costo del producto, al final, claro, me eliminan el IGB, pero me van a subir el precio del producto. Entonces, va a ser casi lo mismo porque no voy a poder tener una reducción del precio que se esperaba que era de 18% del IGB. Entonces, nosotros como bodegueros vamos a comprar casi al mismo precio. Y ustedes van a tener que trasladar ese mismo precio al comprador final. Y el comprador va a decir, Ey, ¿pero qué pasó? Si supuestamente se entendía de que ya se habían exonerado y iba a haber el reclamo al de la bodega. Cuando usted nos está explicando de que por la cadena, ¿no? De producción, de suministros, no se puede dar ello. Exactamente. Entonces, eso nos va a echar la culpa a nosotros que no bajamos el precio, ¿no? Pero realmente es porque viene por ese proceso de cadena, ¿no? Entonces, siempre cuando compran los instrumentos, los productores van a tener que ver. Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer? Es como lo que hacen en las exportaciones, ¿no? Como no se puede exportar los impuestos, el Estado hace un roba, o sea, le devuelve ese impuesto que ya pagó al exportador. En este caso, lo podrían devolver a la fábrica o al productor para que él pueda compensar con ese impuesto. y ahí sí recién ellos lo quitarían ese impuesto que ellos han pagado para que surta y no lo sumen al costo del producto, ¿no? Entonces, eso sí podría ayudar a bajar el precio, ¿no? Pero si solamente es por una parte de la venta del mismo, ahí es un poco más complicado porque no va a poder funcionar, ¿no? Ahora, ustedes como Asociación de Bodegueros del Perú han visto de canalizar esta inquietud que ustedes tienen porque finalmente ustedes van a ser el intermediario final para poder llegar al beneficiario que es lo que se quiere o que es lo que se... o fue el sustento para debatir este proyecto de ley, para sustentarlo y finalmente aprobarlo porque usted nos está dando a conocer esta tarde que va a ser 1 de mayo 2 de mayo y no se va a ver el efecto en la reducción del costo en la... por ejemplo en huevos frescos en las... en el... bueno, en el pan en el azúcar en el arroz o sí va a haber un ligero una ligera disminución pero no en la expectativa esperada. No en la expectativa esperada y tampoco sabemos si es que... bueno, no te puedo decir porque no soy productor este... no sé cómo ellos manejarán sus costos lo único que... que te comento es que... este... que más o menos esos son los procesos de... de... de la cadena de valor ¿no? Entonces... eh... si vemos cuál va a ser el efecto pues no va a haber mucho efecto ¿no? eh... nosotros sí este viernes creo que nos ha invitado la congresista eh... Montesa para poder conversar ¿no? de los temas que tenemos en las bodegas ¿no? y también una explicación de lo que nosotros creemos pero sí lo que decía el MEG nunca nos ha a pesar de tener varias reuniones nunca nos ha este... eh... dicho nada ni hemos podido hablar con ellos ¿no? usted habrá escuchado señor Choy también de que hay una propuesta que viene desde el Parlamento de un posible control de precios ¿esto usted cree que sería o ayudaría en algo a lo que se viene dando en los costos de los productos de la canasta básica familiar usted que directamente ve ¿no? la venta de estos productos ¿cree que por ahí va la solución o como como analiza usted esta propuesta? eso del control de precios nosotros ya lo hemos vivido ¿no? en la época de los 80 70 este yo me acuerdo que mi papá en la bodega pues nosotros teníamos que este nos ponían precios y siempre eh... todo control de precios siempre va a lo que es el mercado negro y nosotros no teníamos como poder conseguir productos sino que comprarlos en el mercado negro a dos tres veces más el precio que era este normal y que supuestamente había un control de precios pero nadie utilizaba el control de precios todo se compraba por mecanismos negros este teníamos muchos problemas si queríamos comprar un por ejemplo queríamos comprar arroz teníamos que comprar aceite tenemos que comprar betún o sea nos obligaban a comprar un montón de cosas ¿no? y lo mismo nosotros teníamos que hacer con todos los este con nuestros clientes pues porque que hacíamos con tener productos que no se ven entonces lamentablemente el tema del control de precios yo creo que nunca ha funcionado en ninguna parte y tampoco pienso que puede funcionar acá porque realmente y sobre todo si hablamos de un nivel de informalidad de más del 80% este lamentablemente es un saludo a la bandera ¿no? bueno usted está hablando a nombre de las 535 mil bodegas ¿no? y es importante escuchar su posición ya por un lado se tiene esta exoneración del IGB algunos productos de la canasta básica familiar hay también esta propuesta de la que ya le consulté en todo caso ¿qué propone usted para finalmente ayudar al consumidor final? ¿qué es lo que se quiere? finalmente todos de una otra manera están mentalizados en poder darle un apoyo al ciudadano frente a las circunstancias que vivimos ¿cuál cree usted que es la solución o por dónde va eso? bueno lo que normalmente han hecho otros países es dar un subsidio ¿no? este a a los a los productos ¿no? subsidiar a las fábricas los insumos etcétera etcétera para que eso no sume al precio de venta final ¿no? ahora lo que pasa es que lamentablemente los que pagan los platos rotos no son las personas más prudientes sino las personas que menos tienen este y definitivamente hay algunos economistas que hablan de emisión de bonos pero hasta ahorita no tenemos identificado cuántos son los que necesitan ese bono ¿no? entonces yo creo que lo que se tendría que ver es un esquema que ayude yo sé que el tema es una buena iniciativa pero debe ser completa pues no aquí como las exportaciones generaron un drop-up también para los impuestos que están en la cadena de valor eso sí puede ayudar definitivamente a bajar los precios pero ojo lo que tenemos que tener en cuenta es que todos estos procesos no van a ser permanentes en el tiempo porque también la situación internacional es media complicada ya esperamos mejores también precios van a seguir subiendo y van a seguir subiendo la idea es tratar de hacerlo que sea menos poderoso como ahorita está sucediendo no es muy potente la subida de precios aunque recordemos lo que nosotros informamos inicialmente de que hay estimaciones de que todo lo que viene sucediendo pues hay una estimación que se puede prolongar hasta el 2024 estamos en 2022 faltan todavía dos años y este el 2022 es cuando se estima pues un incremento del trigo por ejemplo y sabemos que de ahí derivan las pastas galletas que usted nos hablaba que ya también se elevaba el costo incluso nos habla de que las personas ahora compran 200 gramos de azúcar porque no les alcanza no llega ni para el cuarto ¿no? imagínense y eso usted lo conoce porque eso le transmiten las pequeñas bodegas de cómo es la situación del que menos tiene finalmente el más afectado y hay varias bodegas pues que ya han decidido cerrar porque la verdad y en que están cerraron y ¿qué viene? ¿cerraron? nada cerraron y bueno están viendo qué otras cosas más de manera ambulatoria pueden hacer porque la verdad es que aparece la informalidad así es aparece la informalidad bueno lamentablemente es lo que viene sucediendo muchas gracias señor Choi por estar con nosotros y contarnos la situación de las 530 mil bodegas que es a nivel nacional que usted agrupa y que de una u otra manera están viendo cómo apoyarlos también en cómo canalizar cada una de las cosas que le viene pasando al interior de esta asociación muchas gracias agradecemos a Andrés Choi presidente de la asociación de votos